¿Cómo estás, Milton? ¿Qué tal? Pues ya te vas a la casa, dices. No, ya. No, no. Tengo que hacer varias cosas hoy día. Ahorita habían unas fotitos para Unicable. Este... Para la temporada de verano. Ya están en la parte final, ¿no? De grabaciones. No, no. Es todo el año. ¿De grabaciones? ¿En serio? ¿De la novela? Ah, de la novela, sí. Ya queda una semanita de grabaciones y... Con mucha nostalgia. ¿Cómo ha sido, pues, ese caminar y ese personaje con Coco? Muy bonito, muy bonito. ¿No? Coco es tremenda actriz, siempre lo dije. Creo que tenemos escenas... Coco me escribí y me decía... A veces no nos acordamos de las escenas que hicimos, ¿no? Y la verdad que los mensajes que damos para mí han sido muy importantes, han sido muy bonitos. El día que, por ejemplo, grabamos una escena que Coco tenía que ir a cambiar sus papeles para que sea, ya oficialmente sea mujer. Y la tratan mal y son cosas que vive usualmente una mujer trans. Dijimos más o menos la expectativa de vida que tiene una mujer trans. Entonces, para concientizar un poco a la gente, ha sido un personaje muy bonito. Mi primer personaje acá en las novelas y agradecido por eso. Yo creo que se ha logrado el objetivo, ¿no? De hablar de estos temas para que no haya tabú de promedio. Sabíamos que iba a ser complicado. Estamos en una sociedad todavía un poco cerrada. Sabíamos que es un tema que se está tocando ya abiertamente. No se había tocado de esta manera, la verdad. Pero bueno, qué bueno que lo hicimos nosotros. Qué bueno que fue iniciativa del señor Juan Osorio de Televisa poder hacer esto. No cualquiera se atreve a hacer dos personajes así, contar una historia de esta magnitud. En este siglo creo que eres el primer actor, ¿no? Que hace... Más bien que se ve en pantalla, pues, en pantalla familiar, pues... No sé si el primero, no sé si el primero, te soy honesto, pero creo que en Televisión Abierta acá creo que es la primera vez que se cuente una historia de esta manera. Creo, no estoy seguro, pero uno de los primeros que no me considero yo, creo que somos Coco y hoy todo un equipo, siempre le he dicho, somos un equipo inmenso, donde todos aportamos, donde todos hemos hecho que esta novela sea exitosa. Desde las personas que nos ayudan a servirte el cafecito, siempre que lo digo para que te mantenga despierto, los que te ponen el micro, lo de las luces, yo creo que todo ha sido un equipo que ha sacado adelante esta novela y contar esta bonita historia. Digo, el rating habla por sí mismo, pero ¿tú no consideras que la sociedad está preparada, el televidente acostumbrado a la televisión abierta, vaya, está acostumbrado o podría aceptar este tipo de contenido? Esa es la idea, ¿no? La idea es ir cambiando la mentalidad. De repente no estamos en una sociedad que todavía esté abierta a todo este tipo de contenido, pero creo que poquito a poquito lo estamos cambiando. Creo que siempre lo voy a decir, Wendy inició un cambio en la televisión abierta y para mí es un honor seguir eso, ¿no? Seguir eso junto con Coco y con la historia que el señor Juan Osorio escribió, porque la verdad, con la que él inició. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Muy bonita, siempre ha sido muy bonita. Yo estoy muy agradecido con la comunidad, a la cual le tengo mucho respeto porque me han tratado muy bien, siempre han hablado muy bonito de mí y para mí la mejor manera de devolverles cómo me apoyan es con estas historias, contando las historias de verdad para que la gente se dé cuenta de lo que viven muchas personas. ¿Cómo ha tomado tu papel, por ejemplo, tu hijo? Mi hijo, mi hijo feliz, mi hijo sabe que estamos marcando un precedente, creo que con esta novela en la televisión y para él, él está súper orgulloso, imagínate ver a su papá trabajando en Televisa, que era para mí un sueño y para mí, para mi familia era algo casi inalcanzable y mira ahora. Oye, ¿tienes una opinión respecto a toda esta novela?